Hola, bienvenidos a Actívate en Casa. Somos las Bibliotecas Públicas con Familias de Nariño, una sola familia y tú haces parte de ella. Mi nombre es Luis Almeida y en este taller vamos a continuar con el vídeo de ofimática. En él miraremos las partes de teclado, así que acompáñenme. Listo amigos, siguiendo con el vídeo, en pantalla tenemos el teclado. Como primero tenemos el teclado de funciones, como segundo el teclado alfanumérico, como tercero el teclado control y cuarto tenemos el teclado numérico. Cada numérico nos sirve para realizar dichas funciones como son suma, resta, multiplicación y división. Bueno, ahora vamos a mirar las teclas que más nos nosotros conocemos o más las utilizamos, como es la tecla escape. Bueno, ahora vamos a mirar las teclas que más funciones tienen en el teclado. Como primero tenemos la tecla escape. Esta nos sirve para, como su nombre lo indica, es para escapar, o sea, para salir de una página o alguna, de una página. Bueno, ahora seguimos con la tecla block mayúsculas. Esta nos sirve para dar saltos más amplios en el documento de Word. y luego seguimos con la tecla block mayúscula. Es la que encontramos en esta parte de aquí. La tecla block mayúscula es la tecla que nos sirve para, y la tenemos aquí, esta nos sirve para hacer las mayúsculas, para convertir en mayúsculas y minúsculas. Es la teclita que la encontramos aquí. Y también vamos a hacer un breve ejemplo. Al presionar la tecla block mayúscula vamos a mirar que nos hace las letras mayúsculas. Si lo volvemos a presionar nos va a quedar las letras minúsculas. Y nos podemos dar cuenta porque en la partecita de la tecla tiene un bombillito. Al momento de activarlo, el bombillito va a alumbrar y nos va a marcar en mayúsculas. Y si lo desactivamos, lo vamos a ver en minúsculas. Bueno, ahora seguimos con la tecla chip. La encontramos en la parte de abajito de block mayúsculas. La tecla chip la podemos identificar que tiene una flechita. Esta nos sirve también para escribir en mayúsculas, como para hacerlo más rápido o también nos sirve para hacer combinaciones con otras letras. Y vamos a mirar el ejemplo al presionar la tecla chip. Al presionar la tecla chip vamos a mirar que también nos escribe en mayúsculas. Pero esto lo debemos hacer. Tenemos que tenerlo presionado la tecla chip y la letra que nosotros deseemos que la haga mayúsculas. A la hora de soltarlo nos la va a escribir en minúsculas. Seguimos con la tecla control. La tecla control también nos sirve para combinarla con letras. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita vamos a presionar control más C. Y miramos que al presionar control nos va a marcar la imagen o nos va a marcar las palabras que nosotros tengamos en nuestro documento Word. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Pero estén pendientes para la continuación del próximo video para seguir mirando las funciones de las teclas en el computador. Muchas gracias. Chao, chao.